Bueno, adiós, Tien. ¡Cuídate! Ay, solo espero que no le pase nada malo en el transcurso. Bueno, supongo que la veré en un par de semanas. O eso espero. Dale se encontraba en su sillón, pensando en Tien, de cómo podría verla o qué excusa inventar, pero no se le ocurría nada por más de que lo pensaba. Vamos, Tales. Sé que puedes inventar alguna excusa. Ah, ya sé. Se inundó mi casa. Sí. No va a ser nada creíble. Bueno. Está bien. Voy a ir a su casa. Toco su puerta y algo se me va a ocurrir. Trabajo mejor bajo presión, así que está bien. Solo espero no equivocarme y no decir ninguna tontería. Espera, ni siquiera sé dónde vive. Ah, ya sé. Está bien. Vaya, no está tan lejos como creí. Bueno, tengo una camisa y un traje por ahí, pero se debe ver muy formal. Y quizás se asuste. Ah, sí. Tengo un suéter. Después de una hora de alistarse y pensar cómo iba a ir, se dignó y terminó saliendo de su casa con mucho miedo. Llega a la casa de Tien y toca la puerta. Hola. Este, perdón por aparecer sin avisar. Pensaba llamarte para pedirte ayuda. Ah, bueno. Es que mi casa, pues digamos que se inundó. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? Ay, no. Ah, ah, ay. Bueno, está bien. Es una pequeña mentira. Espero que no se enfade conmigo. De veras, sí. Se inundó mi casa. Sí, se inundó. Gracias. Perdón por aparecer sin avisar. Pero en serio necesitaba un lugar donde dormir y Sonic, pues, digamos que tuvo una mala experiencia viviendo con él. No, no, está bien. Gracias. Creo que no trabajo mejor bajo presión. Ay, debe creer que estoy loco. O quizás ya no quiere hablarme. O qué tal si se enoja conmigo y no me quiere volver a ver. Ay, cálmate. Estoy seguro de que... Al menos si se enoja conmigo no va a ser... Tan como lo pienso yo. O eso espero. Ah, nada. Nada, no estoy pensando en nada. Sí, estoy bien. Sí, por eso... Traté de sacar algunas de mis herramientas, pero no las encontré. Y otras estaban encerradas. Sí... No, no, no. Bueno, está bien si tú insistes. Bien, le prepara chocolate caliente. Y también, de paso, está borneando unas galletas, así que le invita un poco. Esto sabe delicioso. En serio, ¿cómo cocinas tan bien? Sonic solo sabe preparar chili dogs, así que... No como esto muy seguido con él. Además de que siempre se le olvida soplar y... Termina quemándose la lengua. Ajá. Bueno, solo me voy a quedar aquí esta noche, si no es... Un problema para ti, claro. Genial, gracias. Sí, ya me las terminé. Estaban muy ricas. Ya casi terminó también, je. Solo será una noche. Uy, sueltas. Ya está empezando a sospechar. Ay, ¿qué hago? Piensa en algo. Esto te pasa por... Mentirle. Solo tenías que decirle que querías verla. Ay, no, eso hubiera sonado más extraño. Piensa en algo rápido. No, no, no es así, es porque... No quiero causarte ningún problema, así que solo me voy a quedar una noche. Y la próxima, hasta que... Bueno, saquemos todo el agua de mi... Casa. Me voy a quedar en el apartamento de Knuckles. Demonios, no pasa, tiene ningún apartamento. Te estoy arruinando más. ¿Sí? ¿No sabías que no consente un apartamento? Trágame tierra, por favor. ¿Una película? Eh, por favor, que no sea una de terror. Este mes estuve... ¿Qué te digo? Como saltamontes en la cama. Por favor, ¿sí? Ay, gracias. ¿En serio puedo escoger yo esta vez? Gracias. Empezaron a ver una película animada. Tien sabía perfectamente que todo lo que decía Tails era una mentira. Porque ya que vivía no tan lejos, de vez en cuando pasaba por su casa y esta mañana había pasado en frente para ir a comprar unas cosas y la casa no estaba para nada inundada. Tampoco le importó, porque ella también quería ver a Tails, pero no sabía cómo. Así que decidió jugarle una broma. En medio de la película, Tien decide mover su mano con sigilo, acercándola poco a poco hacia Tails para tomarle la mano. Tails se estremece y no sabe qué hacer. El pobrecito ya está blanco, pálido, como si hubiera visto una película de terror. Tien se da cuenta del ataque de pánico que le está dando a Tails, así que decide soltarla y mirar a un costado como si no hubiera pasado nada. ¿Qué fue eso? No, no, no pienses nada malo. ¿Oh sí? Ay, ya me estás dando miedo. Esto me pasa por venir sin avisar. De seguro me está jugando una broma. Debo relajarme y tranquilizarme. Ay, ¿por qué siento que estoy como un tomate? Terminaron de ver la película. Ya era algo tarde también. Eran alrededor de las ocho y media. Tien se acordó de la formalidad que tuvo Tails con ella. Así que decidió jugarle otra bromita. Decide poner unas cuantas sábanas y una almohada en el sofá. Le dice a Tails que él tiene que dormir en la cama y ella en el sillón. Que así eran las formalidades. Lo decía entre comillas. Tails estaba sorprendido. Y gustosamente acepta el trato. Pasada una hora, Tails ya estaba profundamente dormido. Ni un huracán no despertaría. Aquí estando bien, aprovechó para realizar su pequeña travesura. Subió en la cama, agarró un marcador permanente y empezó a agarrafatear en el rostro de Tails. Pensando cómo él despertaría en la mañana con eso en el rostro. Ya veía su cara. Se estaba aguantando por no reír. En ese es cuando Tails hace un movimiento brusco. Y Tien termina debajo de Tails. Tails abrazándole con mucha fuerza. Y ella estaba como un tomate. Ella no podía zafarse. Por más de que lo intentara. El agarre de Tails era fuerte. Y así se quedó. No podía moverse. Se resignó a quedarse ahí y pasar la noche. A la mañana siguiente. Ay. Buenos días. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿En serio? Ay, perdón. Lo siento. Pero, ¿qué hacías aquí? ¿Mi rostro? ¿Por qué me difujaste esto? Ay. No, no. No estoy enojado contigo. Pero esto sí va a tardar un buen tiempo en salir. Qué cruel. Bueno, pero no logro entender. ¿Qué hacías abajo? ¿En serio hizo eso? No, no, lo siento. Realmente lo siento. No lo volveré a hacer. ¿Estás bien? ¿No te lastimé? Ay. Menos mal. Yo creo que debería alistar mis cosas e irme. Lo siento. ¿Cómo pudiste arruinarlo así, Tails? Ay, ay, ay. Pero no puedo salir con esto en el rostro. Tails se alista y se dispone a irse. Bien confundida, no sabe qué hacer para que se quede. Ella estaba listo y tenía un cubrebocas para que nadie viera a esos bigotes horribles que les habías dibujado. Sí, lo siento. Me tengo que ir. No, es porque... Este... Quedé con Nocos para hacer algo en la mañana. Adiós. Bueno, esta tinta al fin se quitó. Espero que ella no vuelva a hacer eso. Hola, tienes... Estaba inundada. Estaba, estaba. Sí, el agua ya... Ya no. Todo está bien aquí ahora. Ah, claro. Pasa. Vaya. Ella también vino sin avisar. Qué sorpresa que vinieras, Tien. No tenía nada preparado. Perdón. Sí, hay herramientas encerradas. Ay, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro, puedes ir a ver. No hay problema. Aunque no te garantizo que ese lugar huela a rosas exactamente. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Piensa, piensa. Ay, ya déjalo así. De seguro ya lo sabe todo. Espero que no. Tien, revise las herramientas. Ninguna está encerrada. De hecho, todas están recién pulidas. Brillando como si de espejo se tratasen. Es que las limpié esta mañana y... ¿Ah? ¿Ya lo sabes? ¿En serio? Ah... Bueno, pues, este... Ah... Ya te es. Dile la verdad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno... El caso es que... Esa vez que la pasamos juntos viendo una película de terror... Me la pasé muy bien contigo y... Quería volver a verte y hablar... Ver quizás otra película y así... Perdón, lo siento. Es que no se me ocurría nada. Y decidí visitarte sin avisar. Y bueno... Llegamos a este punto. ¿En serio? Podía avisártelo o al menos decirte algo. Lo sé, perdón. Es que creí que... Pensarías que soy raro o... Me odiarías. ¿En serio? Ay, gracias. Eso me tranquiliza. Está bien. La próxima vez te voy a llamar, ¿vale? Bueno, ya que estamos un poquito en confianza... ¿Te puedo preguntar algo? ¿En serio? Genial. ¿Te... ¿Te puedo apodar de una manera? ¿Te parece... ¿Puedo... ¿Apodar... Solcito? Lo siento, sé que son un apodo raro. Perdón. ¿En serio? ¿Puedo llamarte así? Gracias. Ah, claro, dime. ¿Qué? Ah... Ah... Eh... Eh... Sí. Claro. ¿Cuándo? ¿Qué hora? ¿Qué día? ¿Qué año? Ah... Perdón. Eh... Está bien. ¿En dónde? Nos vemos. De acuerdo. Ah, bueno, está bien. Adiós. Ay, ¿qué acaba de pasar? ¿Esto es real? ¿Lo estoy soñando? Ay, lo logré. Lo logré, lo logré. ¿Lo logré? Sí, creo que lo logré. Ok, ok, ok. Estoy en la novena nube. Y bueno, chicos, hasta aquí el ASMR de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que al colocar lo de la cita aseguré parte 4 y cabe a mi propia tumba porque no tengo ni la más mínima idea de qué se hace en una cita o cómo, pero voy a investigar. Se los prometo. También recordarles de que en la pestañita de comodidad coloque una publicación en la que pueden participar para un ASMR de Tales editado, grabado por mí, por mi persona. Un saludito a Alice R. Wu, The Frosty Fox, Toa Losty Romy, gracias por la idea. Besos. Un saludito a Romina Paola, Alicornio Dragons, Sasunaru, Uchiha Uzumaki, Edita Lanza, un gusto. Otro saludito a Ori Gamer Ubu, Totthreads, Soba. Los quiero mucho. Realmente ya somos 100 y estoy súper emocionada por eso. Gracias a ustedes. Me puse sentimental. Adiós, adiós. Ya no voy a alargar este video más de lo que ya está. Los quiero. Se cuidan.